Montijo regresó, sí, a Bemus Galilea Montijo, regresó al programa hoy, esto en la mañana, después de muchos rumores y de que, mira, yo te dije que algo raro había, yo aquí lo dije, ¿por qué? Porque sé leer entre líneas, porque son muchos años de escuchar a los famosos decir una u otra cosa. Y ayer que se subió un video de Andy Escalona hablando del tema y ella como que trataba de evadirlo y no decía claramente, ¿está de vacaciones? Porque te acuerdas que Andrea salió y dijo, es que está de vacaciones, no tiene nada de raro. Pues Andrea estaba mintiendo por convivir. Ajá. Y en el caso de Andy Escalona prefirió como, mejor ni digo, no, porque esto está raro, ¿no? Como que no había una explicación, por lo tanto yo dije, aquí hay algo raro, hay algo extraño respecto a a a Galilea Montijo, o sea, sí me brincaba mucho, pues que de la nada desapareciera de redes, porque muchas de las veces, aunque se vayan de vacaciones, siguen publicando cosas, ¿verdad? Claro. O sea, muchas veces vemos. Pues es cuando publican que si están en el mar, que si están en París, que si están en Miami, que si están en quién sabe dónde. Exactamente. O sea, por ejemplo, Marta de Baile, cuando se fue a África, pues ahí estábamos viendo todo su su recorrido. O sea, no dejan de publicar, ¿no? Fue a África. Sí, porque se les hacen muy fashion y muy, pues, para que. Pero ¿qué fue? Nomás de vacaciones. De vacaciones. Bueno, total de que ahora Galilea Montijo rompió el silencio y aseguró que por recomendación médica tuvo que descansar echando por tierra lo que ayer había dicho la legarreta, ¿no? La legarreta, ¿para qué anda de metiche? Diciendo una cosa que luego al siguiente día se lo desmintió su compañera. Dice, pues, de nueva cuenta, las secuelas del COVID se hicieron presentes, ¿ok? Sí. ¿Qué le sucedió? Dice, ¿dónde está Gali? Falta Gali, no es lo mismo. Y sin Gali, es cierto que se fue a otra televisora, extrañamos mucho a Gali. Era lo que se preguntaban en las redes sociales. Sí. Bueno. A Galilea dice, rapidísimo, rapidísimo, para toda la gente que estuvo preguntando dónde andaba la Gali, que se fue de vacaciones, justo hace poco lo estamos comentando, las secuelas de COVID, pues uno ya no tiene 15 años, ¿verdad? Y entonces, por las secuelas de COVID, el doctor me dice, necesito que te vayas unos días de descanso, que respires, descansa, por favor, no todo en la vida es trabajo. Según lo que explica, tenía problema con la presión arterial, ¿ok? Y es por eso que se fue a Guadalajara, a Guadalajara, que es su tierra. Claro, con su mamá, ¿no? Se fue a, ajá, pues qué mejor, ¿no? Cuando, yo creo que cuando puedes recurrir a mami, ¿eh? Ay, qué rico, que te dan tus calditas. Exactamente, con tu mami, como debe de ser. Entonces, Galilea Montijo se fue con su mamá, y eso es todo, pero de que había algo, que no nos estaban contando, había algo, ¿no? Ajá. Era extraña. Galilea tiene más de 50, dice princesa. No, 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 no. Que yo sepa, ¿no? Todavía no llega a los 50. Es menor que Andrea, ¿no? Capaz que llegue este año o el otro, pero todavía no tiene más de 50. De hecho, no ha llegado a los 50. Es correcto. Bueno, pues ahí está. Galilea Montijo.